Llega un momento en nuestras vidas Igual creemos que el destino está en nuestra contra En el que pensamos que la vida nos odia Me siento ahogado y sin salida Pero recuerden que hay una luz al final de cada túnel La vida es una aventura y hay que disfrutarla al máximo cada día Mi vida pasada yo no me quiero acordar Que muchas metas no las pude yo lograr El sueño americano por fin lo alcancé Porque mi vida pasada muchas veces tropecé Sin embargo alzo mi cabeza Y con mucho dolor yo siento la tristeza Mi familia separada no lo puedo creer Son cosas de la vida y tienen que doler Me quieren aquí y me quieren allá Me estoy volviendo loco no sé ni qué pensar A veces me siento triste a veces me siento feliz Ya no sé cómo me siento no sirve sonreír El amor por fin llegó, la vida me aclaró Ya no me siento solo, te tengo a ti mi amor Metas que lograr, barreras que destrozar Soy un hombre nuevo, te lo voy a demostrar Hice cosas malas, me siento arrepentido Mi vida pasada no miraba a mi destino Quisiera ser un niño y quisiera volver a sentir El cariño de mamá porque tuvo que pasar Extraño a mi hermanita, la tierna, la más linda Me siento destrozado, extraño a mi hermanita Mi papá me lo ha dado todo Orgulloso yo de él porque nunca me ha fallado Mi cabeza siempre en alto Pues cosas terribles a mí siempre me han pasado Y siempre lo supero No me han destrozado, ni siquiera la cárcel Me ha podido a mí vencer Con el apoyo de mi gente tengo mucho que ofrecer Mirada tras mirada, hay mucho que ver Y todas las mentiras, se saben esconder Y gracias a Dios, por volver a amanecer Nothing is burning That's why we try carefully Nothing to set in stone So, our time is in a precious sleep I'm way too used to the crashing sounds Of the winds of hate washing over this town Uh, I won't let nothing tear me down Uh, I won't let nothing tear me down Uh, I won't let nothing tear me down Aquí seguimos, luchando por nuestros sueños Recuerden que nada en esta vida es imposible Mientras le pongas dedicación y corazón Todo es posible Gracias por todo su apoyo Y nos vemos en la próxima Gracias Somos Más 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 Gracias.